Ya pueden compartir sus recursos. Ok, now. Bueno, vamos a confirmar sonido y si pueden ver la pantalla, por favor, para poder iniciar. Perfecto, se ve muy bien, claro. Bienvenidos a todos los estudiantes, mi nombre es Milena Aguirre, soy profesora de UNAT, y en este momento estoy trabajando en Ciudad Amoso. Y es un placer estar aquí y disfrutar con ustedes esta presentación. The idea is that you enjoy and learn about Model 10, 11, and 12. Ok, this is to help you to improve your English level. So, welcome to this sixth web conference. Ok, next. Hello everyone, my name is Johanna, I'm your English academic monitor for course English A1. Well, today we're going to talk about my experience learning English. We have a phrase here, never stop learning because life never stops teaching. That's very important phrase. Well, I'm here today to talk about my reasons based on my experience. When I ask students, when I ask students, why are you learning English or why are you learning other language, they say, well, I want a better job, I want to get better opportunities or I want to, you know, more money, a higher position. However, for me, personally, this has been the biggest motivation to push me to learn another language. My English journey actually started with a book when I moved to the United States many years ago. I couldn't speak any English at all, beginning to learn English, beginning to read new books in English and absorb new information, help me to slowly see a complete new word, honestly, a word that can never seen before. So, my opinions started to change and I started to change as a person, little by little. It definitely changed my character and my beliefs for the better. English allowed me to learn English, English allowed me to read a lot of different papers, books, have conversations with different people, talk about my life and talk about their life. It changed stories, experiences, and honestly, I believe this really influenced my character and my beliefs. I think it actually made me a better person. Learning English also helped me to achieve many of my dreams, but one of the biggest one was being able to attend college in the United States, where obviously everything is totally in English. English, for me it was a really big deal and a really amazing accomplishment. Excellent, Joanita. Joanita, discúlpame un segundo, excelente la experiencia. ¿Quién es Joana Ríos, queridos estudiantes? Porque ella nos habla maravilloso y yo sé que todos están súper atentos, pero quiero escuchar a algunos de ustedes, Efren, ¿sí? Algunos de los que están por acá, ¿quién es Joana? ¿Who is she? Porque ya Joana nos ha dado muchas ideas, entonces quiero que me digan quién es ella. ¿Who is she? She is academic monitor, bueno, monitor académica, entendí. Perfect, excelente. Y si nos damos cuenta, estimados estudiantes, esta frase y el contexto en el que Joana nos lo explica es excelente. ¿Por qué nunca debemos parar de aprender experiencias como las de Joana, que van a ser muy posiblemente experiencias que les toquen a cada uno de ustedes? Qué bien que Joana nos cuente de cómo el inglés le ha abierto puertas, ¿cierto? Tell me, Joana, what was the best experience for you in the United States? Can you hear me now? Perfect. So, as I was saying, to achieve many of my dreams, but one of the biggest ones was being able to attend to college in the United States. Perfect. It was, I think, the biggest. I just want to say, I remember so many times, so many situations where I felt discouraged. I felt like, ugh, I can't do this. My English is not good enough. I'm going to make mistakes. I have an accent. But guess what? I never gave up. So, don't be discouraged. Keep learning. Keep pushing yourself. And I promise you, you will believe this magical experience and I have a lot, you're going to have a lot of opportunities in your life. Perfect. Joana, thank you so much. Ya vemos estudiantes que la experiencia de Joana nos debe motivar mucho a todos. Yo sé que muchos de ustedes, psicólogos, ingenieros, etcétera, van a tener muchas oportunidades independientemente de la profesión para poder mejorar y abrir puertas. Entonces, excelente, Joana, thank you so much. Creo que es momento también de que conozcamos al otro docente, tutor de nuestra universidad que nos acompañará, que es el docente Roger. Queremos escucharte para luego ya iniciar la conferencia en cuanto a los temas. Let's continue with Roger. Hello, everybody. My name is Roger. Roger Ramos. I make parts of CEAD Santa Marta here in the Costa region. And I think that we never have to stop learning. Not only languages, but anything you want to learn. Because the base of everything is the knowledge. And every time that we try to learn new things, that is going to bring us new benefits in our life. And that's why, or that's the reason why we never stop learning. Learning makes parts of our life and makes parts of everything we do in life. Learning is vital and is the support of everything that we do. Okay. And every time that we learn, that is an opportunity to teach. And that is what we do as teachers of English or anything that you learn, that is what we do as teachers of English or anything that you learn in life. Okay. Thank you. Thank you, teacher. Now, we need to begin with our grammar activities. Okay. The first one is about model 10. And as you know, we have some objectives. Okay. Some goals. Tenemos siempre unos objetivos con cada módulo, mis queridos estudiantes. What is the most important with this e-book work? ¿Qué es lo más importante de trabajar con un e-book? Es ponerlo en práctica. How you put in practice, okay? You use these expressions to the real situations, okay? In your life. ¿Cómo usamos el inglés en situaciones reales, mis queridos estudiantes? My dear students, okay? This is the most important aspect. Vamos entonces a entrar ya en materia. Les recuerdo que si no escuchan bien o si de pronto tienen alguna duda, en el transcurso podemos de pronto en orden activar micrófono y pues obviamente estamos dispuestos a aclarar las dudas. Ok. Now, let's begin with our model 10, okay? What happened here? Students need to talk about, ask about food preference and to talk about the past continuous form and describe simple receipts. Vamos a hablar de comida, de vocabulario de comida, del pasado continuo, ¿cierto? Y vamos a aprender bastantes frases y vocabulario. What's your favorite food? Tell me. Vamos a empezar entonces a interactuar un poco y los quiero escuchar pues en cuanto a que tenemos tres comidas, okay? As you know, we have three meals a day. Tenemos tres comidas al día que son las siguientes. Breakfast, lunch and dinner, okay? What's the most important? Okay, what is the most important food a day? ¿Cuál es la comida más importante en el día? What do you think about that? I think that is breakfast, okay? Okay, breakfast and in some countries the most important is dinner. En algunos países la comida más importante es la cena, la que nosotros llamamos cena, ¿sí? En cambio, por cuestión cultural en Colombia, para nosotros damos más valor al breakfast, ¿cierto? Porque nos parece que debe ser el momento en el que nuestro cuerpo reciba todos los nutrientes que necesita en el día. I usually have orange juice and fried eggs for breakfast. I sometimes eat chicken and potato for lunch and I often eat fish and vegetables for dinner. Aquí tenemos una breve receta de una persona que se cuida mucho porque desayuna muy bien, almuerza muy bien y cena muy bien, ¿cierto? My dear students, what's your favorite food? Quiero que algunos de pronto en orden, como siempre organizadamente, los micrófonos y me digan cuál es su comida favorita. What's your favorite food? My favorite food, okay? En general, comida en general, ¿sí? Puede ser específicamente al desayuno, al almuerzo, a la comida, cualquiera de los tres. What's your favorite food? My favorite food is watermelon. Sandia, watermelon. What's your favorite food? For example, Alejandra, what's your favorite food? Okay, tell me. What's your favorite food? Okay, tell me. What's your favorite food? Diana? No, Jessica. Okay, Jessica, tell me. And my favorite food is strawberry. Strawberry. Oh, delicious. Perfect. Tell me. More volunteers, más voluntarios, what's your favorite food? Teacher, my favorite food is Chinese food. Oh, delicious. Okay. Now, let's continue. Teacher, my favorite food is diner. Okay. It's your favorite food. It's diner. Okay, perfect. As you know, we have a lot of food. Chicken, fish, octopus. My favorite food is bandeja paisa. Bandeja paisa. Excellent. And it is Colombian food. Perfect. Excellent. Now let's practice. Okay. My favorite food. Okay. My favorite food is ajiaco. Ajiaco. Wow, delicious. And it is a typical food. My favorite food is cazuela. Cazuela. Okay, perfect. Tell me. Teacher, my favorite food is hamburger. Oh, hamburger. I think that is junk food, but it's delicious. Es un poquito comida chatarra, pero es muy deliciosa. Desde que no la consumamos muy seguido, pues, bienvenida, ¿cierto? Excelente. Okay. Now let's continue with some vocabulary. Okay. What do you prefer for breakfast? Tell me. Fried eggs, cereals, scrambled eggs, sandwich. Okay. What do you prefer for breakfast? Tenemos que aclarar que nuestro desayuno es una de las comidas más importantes. What do you prefer for breakfast? ¿Qué preferimos para el desayuno? ¿Alguno de ustedes prefiere otra cosa diferente a esta? A la que, al ejemplo que estamos visualizando. What do you prefer for breakfast? For example, I prefer orange juice. Okay, tell me. What's your name, Diana? I prefer... Yes, Diana, teacher. Okay. I prefer a chocolate. Chocolate. A cup. A cup of chocolate. Perfect. Perfect. Delicious. Okay. Excellent. Tell me more. What do you prefer? More vocabulary about this part of the presentation. What do you prefer for breakfast? Tell me more. En French, Shirley, what happened with you? No more? Profe, en el chat está diciendo José Acevedo, my favorite food is coffee and fruits. Y Wendy Pérez de Huachica está diciendo my favorite food is pizza. Perfecto. Excellent. Okay, listo. Algunos que son tímidos y prefieren escribir. Okay. Some of you are very shy. Okay. What do you prefer for lunch? Now let's continue. In some countries it's very popular have dogs and hamburgers for lunch. But here in Colombia, I think that now we are healthy people. Somos gente saludable. I believe that. Creo que somos un poco más saludables y no almorzamos muy comúnmente hot dogs and hamburgers. But some in a special days. En algunos días que son especiales. I can... Okay. But what happened with lunch? What do you prefer for lunch? Pasta salad, hamburgers, chicken soup, vegetables, fish. What do you prefer for lunch? ¿Cuál será la comida típica del almuerzo para nosotros? What do you think is... I prefer... I prefer rice. I prefer rice and rice, 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 papas, ¿cómo es? I prefer chicken soup and rice. Perfect. Excellent, my dear students. Now, what happened with dinner? ¿Será que a la comida también somos juiciosos y comemos súper saludable? Or here in Colombia, what happened? I think that... Okay. Sometimes people prefer chicken soup, rice, fish. I don't know. What happened with you? What do you prefer for dinner? What is the typical food here in Colombia for dinner? Tell me, dear students. I do chicken soup. Okay. I drink coffee. Coffee, arepa, pancake. Okay, chocolate. Perfect. Excellent. Now, we need to tell... Or we need to be able to express some likes and dislikes. Vamos también a expresar qué nos gusta y qué no nos gusta. ¿Ok? Así como lo hemos venido trabajando con el vocabulario. What do you think about that? Do you like or what happened? Okay. What happened with you? Okay. What is the idea? What is the structure? Do you like grapes? Do you like bananas? Do you like rice? And what is the answer? Yes, I like it. Or no, I don't like. Esto sería para nosotros. Y la respuesta la damos nosotros. No, I don't like. Or yes, I like. Pero si la respuesta la da otra persona, que es la actividad que vamos a hacer ahorita enseguida. Por ejemplo, le pregunto a Diana. Do you like grapes, Diana? Yes or not? Do you like grapes? Yes, I like. Perfect, Diana. Okay. Now, other student, necesito otro voluntario. I need a volunteer. Para hacerle una pregunta. ¿Quién? I am. Okay, Shirley. Perfect. Shirley. What happened with Diana? Does she like grapes? Tell me. Yes, I like. Okay, but, pay attention to the question, my dear. The question is about Diana's information, about, acerca de la información de Diana, okay? Does she like grapes? ¿Le gustan las uvas, según lo que acabo de decir? Does she like grapes? Tell me. Yes, she, um, she, um, she. ¿El verbo? Yes. La respuesta corta sería, yes, she likes, or yes, she does, que sería con la respuesta corta del auxiliar, okay? Cualquiera de las dos. Otra pregunta para ti. Do you like bananas? Yes, I like. Delicious. Bananas are delicious. Okay, Diana, tell me. Does she really like bananas? Yes, she likes. Perfect. Excellent. Let's continue. What does she like? Estamos viendo en pantalla a una niña que tiene muchas opciones. A lot of options. Tiene muchas opciones, ¿cierto? Now tell me, what does she like? Ustedes me van a decir qué le gusta y qué no le gusta. Tell me, what does she like? More volunteers, necesito voluntarios. What does she like? She likes chocolate. Okay. Perfect. More, more, more sentences. Vamos a hacer varias oraciones. Let's continue. Let's continue. Javier Velázquez says that the girl doesn't like the food, doesn't like sweets. Okay, Javier. It's important that you make your participation if you decide to use the microphone, okay? And it is important because in this case, speaking is very, very important, okay? Vamos a tratar de participar como lo han hecho algunos estudiantes, encendiendo nuestros micrófonos para que así sea fácil escucharlos y poder interactuar un poco, ¿vale? Okay, la pregunta es, what does she like? ¿Qué le gusta a ella? Y hay una carita triste que sería una sad face y sería una happy face. Cuando hay una happy face quiere decir que le gusta, cuando está la sad face quiere decir que no le gusta. Entonces vamos a organizar la oración. What does she like? Diana, Shirley. She likes fruit. Perfect, she likes fruit. She likes marshmallows. Okay, perfect. She doesn't like rice. She doesn't like rice. She's like pineapple. Pineapple. Perfect, Juliana. She likes pineapple. Where else? Two more, two more. Dos más. And finish. My name is Sandra. And she likes strawberry. She likes strawberry. And she likes... Perfect. Excellent. Okay, now let's continue with comfortable and uncomfortable nouns. Cuando hablamos de comida, aparte del vocabulario, necesitamos tener claras algunas cosas. De pronto ustedes dirán, pero por qué se cuentan, por qué no se cuentan, por qué algunas se llaman contables, incontables. Tenemos varios vocabularios y vamos a tratar de entender por qué. Contable es sencillo. Contable es sencillo. It's very easy. With count nouns, you can use a, and, de, some, numbers, and plurals. Por ejemplo, an apple, the apple, the apples, five apples. Las podemos contar, podemos decir, una manzana, ¿cierto? Las manzanas, cinco manzanas. Y hablamos de cantidad y es fácil, es muy fácil de hacerlo. En cambio, now what happened with uncountable nouns. ¿Qué pasa con los incontables? No es que no los podamos contar. Sí, se pueden contar, pero se llaman incontables porque necesitan un recipiente para poderlos contar. Es decir, yo no puedo decir una agua, dos aguas, las aguas, ¿cierto? Tengo que decir una botella de agua, un vaso de agua. Entonces, por eso es que en inglés toman esa forma y los llamamos así, uncountable nouns, ¿cierto? Porque es necesario un container que se llamaría, en este caso, el paquete B, la botella B, ¿cierto? En este caso serían uncountable nouns. Y tenemos algunos ejemplos. Yo puedo decir que visualmente tengo algunos ejemplos como, por ejemplo, with water, one glass of water, with, for example, with milk, a bottle of milk, una botella de leche. El control, el control lo lleva buscando. Ok. Now let's continue. Questions. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me ayudas con el micrófono? ¿Quién tiene encendido el micrófono, por favor, para poder continuar? Ok. Estas dos expresiones se usan casi siempre para hacer preguntas sobre cantidades. Ustedes, muchos de ustedes ya las han usado, las manejan. O algunos de pronto tienen dudas. How many and how much. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el significado? Pues en sí el significado quiere decir cuánto o cuánta, ¿sí? Es como el significado. O cuántos, dependiendo de la pregunta. Son sustantivos incontables, ¿cierto? La luz, el aire, la nieve. Por eso necesitamos la expresión how much. How much. Es porque, como les decía hace un momento, no se cuentan fácilmente, sino que necesitamos, pues, ponerlos en cantidad o en un recipiente, dado el caso. Y cuando decimos how many calls, ¿cierto? How many calls es porque sí puedo decir una llamada, dos llamadas. El how many sería para hablar de sustantivos que se pueden contar, que sí podemos contar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo les hago una pregunta en este momento. How many students are there? ¿Quién me responde? Who is, who is, who is. How many students are there? ¿Cuántos? 30, 40. ¿Cuántos estudiantes hay aquí, in this web conference? 107. Ok. Now, how many are 100? Perfect. They are 107 students. This is the answer. Perfect. Perfect. Cuando estamos hablando de how much, how many, también hay otras expresiones que son necesarias, que, pues, de una u otra manera nos debemos, las debemos tener claras. Y es importante que much, many, and a lot of. ¿Cierto? Se usan con sustantivos contables e incontables. Vamos a ver tres, tres casitos especiales que serían la palabra much, many, and a lot of. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con much? Much se usa con sustantivos incontables y con oraciones negativas e interrogativas. El significado, pues, es mucho o mucho. For example, for instance, I will need much water for the training. Does he have much paperwork to do? Entonces, necesitaríamos acá el much porque es un sustantivo que no se cuenta, como el agua, lo que les he explicado. No necesitaré mucha agua para el entrenamiento, ¿cierto? Yo no puedo decir ahí, no puedo usar ahí el many porque sería incorrecto por la regla de los sustantivos. En cambio, chicos, con many se usan sustantivos contables en oraciones negativas e interrogativas. Entonces, el significado, pues, muchos, muchas. There aren't many booths in my house. No hay muchos focos en mi casa. Are there many beds at the beach house? Hay camas en la casa de la playa. Entonces, estos sustantivos los debemos tener muy presentes para las cosas que se cuentan y no se cuentan. Todo depende del contexto y de la oración que queramos formar. Por eso debemos prestarle atención al contexto y a la oración. Y finalmente, esta frase o esta palabra que se une de tres palabras, sería a lot of. Solo se usa en oraciones afirmativas, puede tener significados como mucho, muchas, mucho o mucha. Por ejemplo, ustedes yo sé que lo han colocado en sus tareitas, yo sé que lo han usado muchas veces. Ella tiene muchos lápices, a lot of, mucho de algo, ¿sí? Pero entonces, obviamente, aquí lo podemos manejar dependiendo del contexto de la frase. Darly o Darryl has a lot of free time, ¿cierto? Estamos diciendo que tiene mucho tiempo libre. Ambos se usan, digamos, en ambos casos, de contables e incontables. En este caso, en el e-book, miramos una expresión que es el a lot of o lots of. Son exactamente iguales, solo que uno es más formal que el otro, ¿no? Obviamente, el lots of, en este caso, sería más informal que el a lot of. En inglés siempre pasa eso, ustedes van a encontrar muchos sinónimos y van a encontrar varias formas de expresar las frases y estas de pronto tienen que ver mucho con el contexto de lo formal y lo informal. Vamos a poner en práctica, let's continue with the practice. Vamos a completar con how many or how much. Entonces, creería que aquí lo vamos a hacer por el chat para que de pronto los que son más arriesgados a hablar no lo hagan más rápido y los demás se quedan como ahí, como muy, no, no alcancé, no alcancé. Lo vamos a hacer por el chat. Vamos a colocar el número del 1 al 10 por el chat y la respuesta para cada uno, ¿vale? Vamos a dar dos minuticos para esta actividad. Bueno, we need to give some possible answers to these questions or phrases and the idea that you use expressions, how much and how many, ¿ok? Entonces, acá, si Ángela o Teacher Roger colaboran para saber cómo vamos con el chat, la idea es colocar el número del 1 al 10 y las respuestas en cada una. Que de pronto seamos organizados y lo enviemos completo, los números del 1 al 10 y ahí la respuesta. Para que no envíen de pronto uno y después por aquí abajito del chat de la otra. Entonces, no, como para hacerlo organizado las enviamos completas. Las enviamos. Ángel, 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 Ángel is given the first response. Ángel Torres, Ángel said, number one, how many brothers and sisters do you have? Ángel. Vamos a, gracias, Teacher, thank you. Vamos a esperar que de pronto ellos nos copien la instrucción. Que la idea es enviar las 10 completas. Les vamos a dar dos minuticos para que el estudiante que las envía completas, que si lo está haciendo bien, que está copiando la instrucción como tal, que las envíe completas para que ahí ya podamos empezar a mirar cómo vamos. Como vamos. Gracias. ¿Qué hay? ¿Finish? Hola, Fernanda. Ok. Vamos a terminar. Entonces, ¿cómo nos quedaría cada frase? Yo las voy a descubrir para que, pues, obviamente avancemos y ya por el chat tenemos dos compañeros que van a estar colaborándome para mirar cómo nos fue. Y ustedes mismos lo van a revisar. De hecho, acá la idea es que miremos qué pasó. What happened in each one of the answers? ¿Qué pasó con las respuestas? Number one, how many? Porque estamos hablando de hermanos, brothers. How much? Porque estamos hablando de aprendizaje. Number two. Number three, how many people? Number four, how many calories? Number five, how much money? Number six, how many types of cheese? Number seven, how many languages? Number eight, how many children? Number nine, how much? How much is breakfast? Porque estamos hablando de dinero, ¿cierto? Y la última, how many days? Pues, estamos hablando de los días. Entonces, sencillamente, como les decía, all depends on the context. Depende del contexto y de la frase que estemos manejando como tal. Bueno, the use of some and any. También tenemos dos palabritas que son muy importantes para usar. Y son las dos palabras que nos indican sustantivos contables e incontables. Estas palabritas, dependiendo de las frases, también tienen unas reglas. Por ejemplo, I need some shoes, necesito algunos zapatos. I drank some water, bebí un poco de agua. Esto para oraciones afirmativas con sustantivos contables e incontables, ¿sí? El son, que creo que es una palabra sencilla que la podemos usar en muchos contextos. Alguno, alguna, ¿cierto? Y usamos también en preguntas, pero solo cuando se trata de ofertas o solicitudes. Entonces, esta es importante. Por ejemplo, would you like some water? ¿Quieres un poco de agua? Que sería una oferta. O sería también el caso de can I borrow some money? Entonces, me prestas algo de dinero, que sería una solicitud como tal. Pues, muy amablemente, pero es una solicitud. Vale, entonces, y luego el any, que lo usamos en oraciones negativas con sustantivos contables e incontables. A veces no tiene traducción en español. A veces nos estresamos como que, ay, ¿qué significa any? Pero, pues, a veces no tiene como tal la traducción. En cambio, en una frase sí leamos el contexto. I don't have any shoes. No tengo zapatos. I don't need any water. No necesito agua. Sí. Luego, el any en preguntas con ambos sustantivos, contables e incontables, también lo podemos usar. Do you have any pets? Que, de hecho, muchos de ustedes lo vivieron, lo entendieron cuando hicimos las entrevistas. Esa era una de las preguntas. Do you have any pets? O something like this. ¿Tienes mascotas? Do you have any money? Que si tienes algo de dinero. Estas palabritas también dependen del contexto. Pero es importante solo grabarnos que ambas de una u otra manera se usan en oraciones tanto afirmativas como negativas y preguntas y con ambos, con taboo and uncountable nouns. Vamos a hacer un pequeño juego, una pequeña práctica. Aquí vamos a tener ganador o ganadora o ganadores, todos que sean ganadores. Quiz the winner. Vamos a ver quién es el ganador. La idea es que mediante este link que les voy a compartir, ustedes ingresan y vamos a hacer una especie de quiz muy interesante acá para ya finalizar acá esta parte. Entonces, no encontré el chat. Muy bien. Listo. Aquí tenemos el link. La idea es ingresar a responder algunas de las preguntas teniendo en cuenta la explicación. Listo. Listo. ¿Me escucha? La idea es ingresar al link para poder presentar el quiz. ¿Ya está el link? ¿Ya está en el chat? Profe, ya podemos ingresar. Ahora está ingresando el link. Listo. Profe, pero dice que el código no es valido. No es valido. Sí. ¿Código no es valido? Sí. Dice el código no es valido. Bueno, vamos a dejar el juego para el final. No se me preocupen que ya, mientras escuchamos ahorita otra intervención, lo voy a revisar. Listo. No problem. ¿Hay algún sándwich? Ok. Vamos entonces a dejarlo, que esa es la practice, la práctica, vamos a dejarlo para el final. Y vamos a seguir con el pasado continuo, de continuous past. ¿Vale? Para el pasado continuo es un tiempo sencillo de usar, pues dependiendo de la estructura que tenemos. Pues es importante tener en cuenta que los verbos deben ir en terminaciones y en gen. Tenemos el was and were, que dependiendo de la persona lo utilizamos. Entonces aquí nos dan unos ejemplos. En affirmative, negative and questions. Necesitamos una persona, un sujeto, el verbo to be en pasado, que pues para terceras personas es was, y para el resto de personas o el plural es were. Entonces, she was más el verbo en ing, más un complemento. She was cooking all morning, for example. Ella estuvo cocinando toda la mañana. Simplemente para negarlo, ponemos el not después del pasado. She was not sleeping when he came from. Ella estuvo durmiendo cuando llegó a casa. Luego, al final, was she sleeping when he came home? Entonces, hacemos un cambio y colocamos el verbo al comienzo. El verbo, en este caso el verbo to be, que es la estructura del progresivo. El pasado continuo también trabaja con acciones específicas que se interrumpen o que son alternas la una a la otra. ¿Cómo se interrumpen? Por ejemplo, estoy en este momento acá presentando, pero puede irse la luz. Entonces, mientras la profesora habla, se fue la luz, ¿cierto? Mientras la profesora está hablando, se fue la luz. Esas son acciones interrumpidas. En cambio, las que son, digamos, de una otra manera paralelas son, mi mamá estaba bailando mientras mi papá la estaba mirando. Son paralelas porque pasan como en el mismo momento. Aquí tenemos algunos ejemplos de ese uso con while. Aquí dice, por ejemplo, while his mom was singing, Juan was reading a book. Juan was reading a book while his mom was singing. Tenemos entonces que jugar de una a otra manera con estas acciones. Puedo decir, mientras su mamá estaba cantando, Juan estaba leyendo un libro. O Juan estaba leyendo un libro mientras su mamá estaba cantando. ¿Cómo nos quedaría la siguiente? Hay dos personajes. Hay una chica en la cocina. Hay un chico que está al lado. Tell me. Ayúdenme haciendo la frase para ellos. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? Tell me. What happened here? His mom was singing. Juan was reading a book. Ok, perfecto, but tell me other examples. Vamos a trajar otro ejemplo, que es el que está en la parte inferior de la diapositiva. Donde estamos el chico con el periódico y la chica in the kitchen, en la cocina. Tell me, what is the example? ¿Cómo quedaría el ejemplo? María was cooking, while Roberto was reading newspaper. Perfecto, perfecto, excelente. Ok, now what happened here? Vamos a dar dos frases más. Tell me. Hay una imagen que nos dice que usemos el when, ¿cierto? Para hablar de acciones interrumpidas. Y la otra nos dice que usemos el while para hablar de acciones paralelas. Tell me. Una pregunta, buenas noches En este tema entonces Todas las oraciones Van acompañadas de la auxiliar Y los verbos van Con ing Perfect, excellent It's true Tal cual, sí señor En este tiempo simplemente Prestar atención a eso Al verbo, en este caso El verbo to be Cuando usamos el was Que son terceras personas Y cuando usamos el where Que son they, you, I Y sí, en este caso Específicamente esta explicación Es porque son acciones Interrumpidas o paralelas Por eso utilizamos el while o el when En este caso Vamos a hacer entonces las oraciones Para cada uno Y ya terminaríamos acá esta parte ¿Me ayudan? ¿Qué se les ocurre? Ok Vamos a prestar mucha atención Porque es con was La estructura Mira, aquí está Mientras su mamá cantaba Estaba cantando Juan estaba leyendo un libro Aquí podemos decir Mientras Camila estaba leyendo un libro O cuando Camila estaba leyendo un libro Su papá Le habló Su papá llegó ¿Cómo? ¿Cómo nos quedaría? Camila Was reading the book When Camilo Was Open the door Opening Or was arriving Home For example Perfect Y vamos ahora con la acción paralela Que pasan como At the same time Al mismo tiempo For example While While my mom Was cooking My favorite food My father Dime My father Was Ahí sería was My father was Bueno, ahí sería Washing Washing Vale Washing The dishes Los platos Juicioso Washing the dishes Ok While His son Mientras su hijito While his son Was talking Estuve hablando Estaba ¿Qué estaría haciendo? Hablando Was talking Oh no Was talking Exactly Perfect Excellent Ok Perfect Thank you so much Thank you so much Now it's time To listen Our teacher Roger Ok Thank you so much Students For your participation Congratulations For that Ok 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 Gracias Profe Vamos Entonces Vamos Inicio Al módulo 11 Puede pasar Por favor Profe La siguiente imagen Ok Vamos a En esta En esta Vamos a hablar Un poco Acerca de Nuestras vacaciones De hecho Aquí tenemos ¿Qué van a hacer Ustedes En esta En esta parte Cuando ustedes Tengan la oportunidad De realizar La El módulo 11 El ejercicio 1 Y el ejercicio 2 Aquí van a escuchar Ustedes Una conversación Y en esa conversación Van luego A realizar Unos ejercicios Que van a encontrar A continuación Por favor Profe David La siguiente Bien Aquí tenemos Varios Ejemplos Primero Tenemos acá Se ve un poco así No se ve Muy clara La imagen No sé Qué está sucediendo Tenemos aquí Diferentes Actividades O ustedes Van a tener Diferentes Van a encontrar Diferentes Actividades En su En su Ebook Y lo van a relacionar Con cada una De las palabras Que encuentran acá Por eso dice aquí Match them With the correct Word Or expression Aquí por ejemplo Tenemos Tenemos Go to the museum Play sports Go shopping Climb a mountain Miss the plane Tenemos diferentes Actividades Y de acuerdo A lo que ustedes Vayan leyendo Van a ir ubicando Los dibujos Que se relacionan Con eso Que ustedes Están haciendo Pasar a la siguiente Profe Ok Bien Tenemos Aquí también Vamos a formar Vamos a hablar Vamos a hablar Acerca de Ver acciones En el pasado Talking about My past Vacation There is a Reading There is a Reading here I'm based on The reading I'm based Also on The things That you Listen to Because there Are some Audio recording Here You have to Listen and Write The missing Word Based on The recording Bien Aquí ustedes Van a escuchar Primero van a Leer Inicialmente Leen Y aquí Van a Encontrar Unos Audios Ustedes Van a Hacer Click En cada Uno De esos Esas Partes Donde Está El audio Y van A colocar El verbo En pasado Que ustedes Vayan A escuchar Que estén Escuchando En ese Momento Hay tres Espacios Para llenar Y usted Simplemente Debe Llenarlos Allí Posteriormente En la parte Número Cinco Usted Va a Utilizar Todos Aquellos Va a Identificar Siete Verbos Que En la Lectura Que ya Usted Previamente Hizo En la Actividad Cuatro Donde Dice Talking About My Last Vacation Usted Va a Ubicar Todos Los Verbos En Pasado Que En Esta Lectura Del Ejercicio Número Cuatro ¿Ya? Eso Es Para Que Tengan En Cuenta Que Eso Es Lo Que Hay Que Hacer En Esa Actividad Pasamos A La Bien Aquí Vamos A Encontrar El Vamos A Encontrar Lo Siguiente Van A Van A Escuchar Es Una Actividad De Escucha Pero Antes En El Ejercicio Número Sein Habla Sobre Pronunciation Of Regular Verbs In The Past Es La Pronunciación De Los Verbos Irregulares En El Pasado Resulta Que Los Verbos Irregulares En El Pasado Tienen Una Forma Particular De Pronunciación De Acuerdo A Lo Que Nosotros Querramos Expresar Por Al menos Aquí Tenemos Verbos Que Tenemos Verbos Que Suenan Con Tienen Finalizan O La Pronunciación En La Finalización Del Verbo En E Después De After Vowels Vowel Voiceless Words The Final E D Is Pronounced Like For Example In The War En La Palabra Por E Ask En El Verbo En Presente Ask Pero En El Pasado Cuando Usted Lo Convierte En Pasado Y Agrega E D El E De Tener El Sonido K Al Final Del Verbo En Presente El Sonido Va Sonar Como Ask Asked Por El Yo Digo I Asked My Father I Asked My Father For Some Money I Asked My Father For Some Money I Asked I Asked For Some Money Yesterday Today O sea Le Pedí Algo De Dinero Ayer Entonces El Verbo Ask Que termina En K En Presente Al Momento De Colocarlo En Pasado Va A Tener Una Pronunciación Completamente Diferente Puesto Que La Letra K En El Presente Al Momento De Colocarle E Va A Tener El Sonido De Cuando Dice Ask Presente Ask En Pasado Bien En Este Ejercicio Ustedes Van A Escuchar Cuando Estén Haciéndolo Van A Escuchar La Pronunciación De Cada Una De Esas Finalizaciones O De Los Verbos Que Terminan En ED En Los Verbos Regulares Específicamente Bien Tenemos Luego El Ejercicio Siete Vamos A Encontrar Que Vamos A Se Va A Describir Un Hábito O Un Mal Hábito Bad Past Experience Vamos A Describir Una Experiencia Negativa Que O Que Ocurrió En El Pasado Para Hacer Este Ejercicio Ustedes Van Simplemente A Escuchar La Expresión O Van Escuchar Esa Descripción Y En Esa Descripción Van A Encontrar Los Verbos Que Están Aquí En Presente Lo Van En Pasado Simplemente Ustedes Escuchan Y Van A Colocar El Verbo En Pasado Por ejemplo Aquí Tenemos El Verbo Go En Pasado Sería Went Es decir Que Van En La Descripción El Verbo Went En Donde La Persona Empieza A Describir Eso Esa Experiencia Mala Que Tuvo En El Pasado Pasemos A La Siguiente Profe David Siguiente Actividad Bien Aquí Vamos A La Parte 8 El Ejercicio 8 Van Encontrar Lo Siguiente Van Encontrar Que Tienen Un Calendario Aquí A Local Linda's Agenda And All Their Information From Yesterday Van A Mirar El Calendario De Linda Y De Acuerdo A Eso Ustedes Van A Tratar De Identificar El Horario Y Que Hace En Cada Uno De Las Horas Que Aquí Aparecen Descritas Posteriormente Van A Encontrar O Van A Hacer O Van A Realizar En Ebook Van A Pedir O sea Hacer Preguntas Con Yes Or No En Donde Ustedes O Con Did Si Ustedes En Inglés Pueden Ustedes Preguntar Usando Did Como Did Auxiliar Para Pedir Algo Solicitar Algo Pero En El Pasado Por ejemplo Aquí Tenemos Did She Get Up At 7 30 7 Linda's agenda and all her information from yesterday. Aquí dice, did she get up at 7 30? Entonces, si ustedes ven que aquí ella se levantó no a las 7 y media, aquí dice se levantó a las 7 de la mañana. She got up at 7 a.m. So, did she get up at 7? No, she didn't get up at 7. She got up at 7 o'clock. ¿Ya? Todo esto es relacionado a las preguntas que va a encontrar aquí. Hay varias preguntas. Usted va a seleccionar la respuesta correcta de acuerdo a el calendario que aparece aquí en el ejercicio número 8. Teacher, can I ask? Yeah, tell me, ask me a question. Para uno, digamos, decir si es hora de por la mañana o por la noche uno más lo hace diciendo, digamos, 7 in the morning o 7 at night. No hay, digamos, que decir, como digamos, como uno dice en español AM o PM. No hay que decir AM o PM. Exactamente. Cuando tú dices in the morning, por ejemplo, yo pregunto, did she, did Linda, did Linda, did Linda get up at 9, at 9 a.m. or 9 in the, 9 p.m. or 9 in the, in the evening? Did she, Linda, get up at 9, at 9 in the evening? 9 in the evening? Tú me puedes decir, no, she didn't get up at 9 in the evening. She got up at 7 in the morning? Yeah? Or 7 a.m. Recuerda que para la mañana puede decir 7 a.m. or 7 in the morning? Que ella está diciendo que ella se levantó a esa hora en la mañana. Ya? En este caso la mañana. Aquí va a encontrar el auxiliar did para hacer preguntas en el pasado. Bien, para hablar acerca de experiencias en el pasado. Recuerda que el verbo siempre va a estar aquí en presente, puesto que el did está reforzando. Es como el elemento que te está diciendo que la oración está en pasado. Lógicamente el verbo debe estar colocado en su forma base o en presente, como comúnmente lo colocamos. Ya? Hola, profesora David, la siguiente imagen, por favor. Ok. Aquí tenemos, aquí van a ser preguntas acerca de Linda, sobre Linda. O sea, basándonos en la información que había en el calendario o en la agenda de Linda. Por ejemplo, aquí dice, she worked yesterday. She worked yesterday. Recuerden, van a hacer la pregunta. Entonces, did she work yesterday? Did she work yesterday? Lo que le había comentado hace un momentico. El auxiliar did más ella, que es she, y el verbo que está aquí en pasado, usted lo colocan en presente para hacer la pregunta. Did she work yesterday? Tenemos la siguiente es, she went to the gym this morning. ¿Quién quiere hacer una pregunta? Vamos un poco corto de tiempo, por esa razón estoy así un poquito rápido. Pero quisiera que alguien me hiciera una pregunta utilizando la oración que dan acá. She went to the gym this morning. She went to the gym this morning. ¿Quién me hace la pregunta, por favor? Recuerden que debe comenzar con, did she, y el verbo went, que el pasado es, el presente es go, y el resto queda igualito. ¿Quién hace la pregunta, por favor? Yo, she, did she go to the gym this morning. Perfecto. Vi que entendieron entonces el concepto. Sería, did she go to the gym this morning. Did she go to the gym this morning. Perfecto. Sigamos a la siguiente diapositiva. Esto es para que entiendan qué es lo que tienen que hacer en este tipo de actividades. ¿Oyeron? Sigamos, por favor, profe David. Ya, dime. The development del módulo 11 es para learning o es evaluativo. O sea, el desarrollo del módulo 11 es como para más aprendizaje o es calificativo. Sí, de hecho, el módulo, este módulo, todo lo que estamos haciendo acá es primero para reforzar el nivel de inglés que tienes y, lógicamente, puedas, digamos, desarrollar la habilidad gramatical, también desarrollar lo que tiene que ver con la parte auditiva del idioma y al mismo tiempo mejorar tu pronunciación. Todo hace, hace parte como que de un compendio de cosas que tú vas desarrollando a nivel, a medida que tú vas avanzando en tu nivel de inglés. Ya. Ok, profe. Aquí tenemos. El buen es de cuándo o es un buen de, de, es que ese, ese buen no, no lo había visto ese buen. Ah, bien. La palabra when, when es cuando hablamos de cuándo. Ya, por ejemplo, si yo te pregunto a ti, when did you study or when did you, when did you learn English? When did you learn English? Cuando, está when, cuando aprendiste inglés. Estamos utilizando la palabra when, w, h, e, n, when, y luego el auxiliar did, when did you learn English? El verbo learn, que es aprender, y luego English. When did you learn English? Cuando. Entonces, te están preguntando por un año, una fecha, en el cual tú desarrollaste esa habilidad. Ya. Eh, tenemos otra expresión que es, what time? Que es, a qué hora? What time? Aquí tenemos el ejemplo que dice, what time did you get up today? What time did you get up today? What time? Es una expresión que significa, a qué horas? Ya, what time did you get up today? Tenemos la otra que es, uh, where? Ya, where? Está preguntando sobre un lugar. Es decir, que si yo te pregunto, where did you, uh, where did you, where did you study? Ya, ¿dónde estudiaste? Entonces, tú dices, I studied at the Gabriela Mistral School. Es un lugar, porque esa razón, where? Aquí, hace un momentico, cuando hablamos de how long, estamos hablando de tiempo. Ok. How long did they stay in New York? ¿Cuánto tiempo? How long? How long did you, did you live in Bogotá? How long did you live in Bogotá? ¿Cuánto tiempo viviste en Bogotá? Recuerda que son expresiones con WH questions y esas expresiones le agregamos el auxiliar did y luego el pronombre para formar una oración en donde estamos hablando o queremos saber acerca del pasado. ¿Ya? Bueno, siga. Estos son los ejercicios que ustedes van a encontrar. Ustedes van a escuchar, ahí van a escuchar la oración y van a tratar de unir esa pregunta con la respectiva respuesta que está aquí. ¿Ya? Yesterday, last year, at 6.30am, two weeks, I went to Scotland, at Harvard University, I studied. Entonces, estas son respuestas a estas preguntas. Ustedes tienen que unirlas arrastrando el cursor y llevándolo hasta cada una de las respuestas. Entonces, esto tiene que ver con, aquí tenemos some expressions in the past. Para hablar del pasado siempre utilizamos expresiones de tiempo como yesterday, last year, last night, todas estas expresiones que ustedes encuentran acá. Y la expresión ago. Ya, recuerden que todo esto que está acá relacionado en el módulo 11, en lo que tiene que ver con time expressions in the past, son expresiones para utilizar en el pasado. Profesora David, continuamos con la siguiente, por favor. Ok. Bien. Sigamos con la que viene. Ok. Bien. En este ejercicio, que es el módulo 11, ustedes van a hacer la lectura, ¿ya? Y van a hablar, luego que hayan hecho, hayan hecho la lectura, ustedes simplemente van a hablar acerca de la existencia de las cosas. En inglés utilizamos las expresiones there is, there are, para hablar de que existe en el presente. Por ejemplo, digo, there is a computer, there is a computer in the house. Hay un computador en la casa, porque hay uno solo. Pero si yo voy a mencionar dos computadores en presente, digo, there are two computers in the house. Hay dos. There are two computers in the house. Para hablar de la existencia de algo. Pero si voy a hablar acerca de cosas que no existen ya, pero en singular, yo digo, there was a computer in my house. Para decir que hubo un computador en mi casa. O cuando digo, there were two computers in my house. Hubo en pasado, es decir, que ya no hay. There were two computers in my house. Bien, en este ejercicio ustedes lo que tienen que hacer es mirar lo que está acá. Ya mirar la imagen y colocar aquí las expresiones que pueden ser is, or are, or was, or where. De acuerdo a lo que dice acá. Y de acuerdo a las imágenes que ustedes van a visualizar aquí. Ya. Posteriormente, una vez llenen todo esto, ustedes simplemente hacen clic aquí en el chulito y pasan y guardan la respuesta. Ya. Eso para que verifique el conocimiento del uso de there is, there are, there was, or there were. Eh, profesora David, la siguiente, por favor. Sigamos, por favor, profesora David. Ok. Bien. Eh, bien. Aquí tenemos, hay una lectura. En esa lectura, eh, hay una lectura que es sobre el Titanic. Van a leer, hacen la lectura y posteriormente usted tiene que decir, escoger la respuesta. Si es true or false. Cada una las marcas y luego haces clic en el chulito para, eh, darte cuenta. Eh, si la respuesta que seleccionaste está bien o está mala. Ya. Eso es talking about famous events. Pero todo es basándose en la lectura que previamente realizaste. Por favor, sigamos, por favor, David, la siguiente imagen. Ok. Luego tenemos otra lectura. Eh, recuerden que los, las temáticas de la unidad once o de la, el módulo once, tienen que ver con descripción de eventos en el pasado, acciones en el pasado, que es lo que hemos trabajado hasta ahora. Y expresiones, eh, expresiones que narran, eh, W questions o expresiones relacionadas con el pasado. Encontramos acá una lectura, ah, first man on the moon, acerca del primer hombre en la luna. Y vamos a encontrar también acá, ustedes van a hacer, dice, then, a check the correct statement. Hay diferentes oraciones y usted simplemente tiene que chulear o va a chequear las, eh, oraciones que son correctas. Eso lo haces desde tu computador. Y, lógicamente, si está correcta, te va a aparecer la expresión en color verde. Si está en correcta, te aparece en color rojo. Bueno, lógicamente, cuando ya hayas hecho todo eso, tú tienes que guardar la respuesta. Primero, primero tienes que chulear aquí el, este, este chulito acá. Sigamos, por favor. Ok. Eh, en esta parte, eh, van ustedes a asking and talking about routines in the past. Nuevamente, les repito, son rutinas sobre el pasado y luego hay unas, hay unos, hay unos ejercicios que usted debe realizar. Aquí en esta parte usted va a escuchar, va a leer un diálogo y luego va a arrastrar y luego poner, eh, la, la respuesta correcta en el espacio que corresponde. Pasemos a la siguiente, profe David. Eh, esto es lo que les comentaba. Aquí esta actividad es bastante práctica porque usted escucha y, lógicamente, va arrastrando la, 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 la palabra que, o esta expresión faltante la va colocando, pero tiene que escuchar para que la coloque correctamente, ya. Esto es literal, escucha y literalmente va colocando la expresión allí, ya. Ahora, todo esto sobre el pasado también. Sigamos, por favor, profesora David. Bien, en la parte del, la, la, el módulo 11, tenemos Understanding Last Week in Activities. En esta parte usted va a escuchar, aquí, Choose for True or False. Usted escucha, de hecho, aparecen unos audífonos acá, usted va a escuchar y, de acuerdo a eso que se dice acá, usted va a decir si es True or False. Una vez haya marcado todas, usted simplemente marca el chulito y envía las respuestas. En esta parte es, va a leer, ya. Read the study tip below. Te va a leer, va a escuchar y luego va a hacer los ejercicios que corresponden a este ejercicio que está aquí. Sigamos, profesora. La siguiente, por favor. Bien, aquí, Spending Vacations with Family. Pros and Cons. Van a leer el texto. Read the text. Then write a composition about your vacation. Generalmente, cuando ustedes tienen este tipo de textos, la idea es que ustedes utilicen las estructuras gramaticales que aquí se trabajan y las utilicen a su favor para realizar este tipo de ejercicio, ya. Y luego suben esto a la parte de la nube para que lo que usted escribió se guarde y lo posteriormente sea leído cuando usted necesite leerlo nuevamente. Y aquí lo que le había comentado es talking about your daily habits. Vamos a hablar acerca de hábitos diarios que, de hecho, en el inglés A1, ustedes hablaron de los hábitos diarios cuando decían se levantaban a tal hora, iban al trabajo a tal hora, comían o almorzaban o desayunaban a tal hora. Esto habla de hábitos en su vida diaria. Por favor, siguiente, profe. Bien, y luego viene la profesora Davis con el módulo número dos. Muchas gracias. Ok, thank you so much teacher for your explanation and presentation. Ok, now, ¿me escuchan ahí? Quiero saber si me escuchan o si ya estamos durmiendo. Sí, señora. Bueno, chicos, yo sé que es bastante información. Yo sé que a veces cuando nos dicen así como que 50 cosas a la vez de pronto no es muy digerible. Pero, pues, yo sí creo que es algo que les va a servir mucho para tener algunos tips para que, pues, desarrollemos las actividades. Y, pues, obvio, apoyarlos. Ya sé que ustedes también tienen sus propios espacios de seguir repasando, de seguir juiciosos estudiando. Bueno, vamos a hacer aquí esta parte un poco práctica. Now, welcome to module 12. What happened with module 12? Express ability, order food in a restaurant, and express desires and preferences. Vamos a expresar como tal frases de habilidad, ¿cierto? De qué soy capaz de hacer, o cómo lo hago, o cómo lo pido. Si necesito algo, ¿cómo lo pido? Ok, what happened here? Let's continue. Ok. In this kind of activities, the idea is that students have tools or different strategies to be able to talk about abilities or possibilities or permission in this case. Entonces, vamos a hablar, en este caso, usando el verbo can. Vamos a saber cómo pido algo o cómo pido permiso para algo, ¿sí? Es prácticamente eso el uso del verbo the use of can. Entonces, en el módulo tenemos un texto. You have a test when you visit the Vatican, un texto sobre el Vaticano. Y, como todo, tenemos siempre unas reglas, se podría decir, para saber qué hacer y qué no hacer en determinado lugar, ¿sí? Les recuerdo que, de hecho, ya lo sabemos, pero no nos podemos comportar de la misma manera en una iglesia que en un concierto de rock, por ejemplo, ¿cierto? En una iglesia hay unas normas y en un concierto pues ya hay otro tipo de comportamiento. Entonces, teniendo en cuenta eso, my dear students, vamos entonces a ver qué somos capaces de hacer o qué podemos hacer o qué tenemos permitido hacer más bien y qué no. No, when you visit, cuando lo visites, you can see many sculptures, paintings, but you can't take pictures. Ahí ya hay una prohibición. ¿Qué no podemos hacer en el Vaticano? Pues porque, obviamente, por muchas razones es un lugar que no permite tomar fotos. Entonces, con el uso del can ya sabemos que you can't take pictures. No podemos tomar fotos. Entonces, el recuerdo cuando vayamos allá es solamente sin ninguna foto. Ya. In your mind, ¿ok? Teacher. ¿No? Dime. Is can or negative can not? Dime, dime, dime. O sea, para decir, digamos, yo puedo y yo no puedo, digamos, yo puedo, I can. Y para decir, ay, yo no puedo, toca decir, I can not o I can't. O sea, uno como hace para que haga sonar esa T, digamos, como cuando uno lo escribe con la comita con la T. Ok. The question is about the pronunciation. Tu pregunta puntual es acerca de la pronunciación. Simplemente decimos, I can, porque lo puedo hacer, pero I can't. I can't, porque no lo puedo hacer, ¿vale? Debe sonar el apóstrofe, que en este caso es como la forma corta o la contracción de la negación. Or I can not. Cualquiera de las dos son posibles, ¿vale? La contracción o la forma larga. ¿Qué otra cosa no podemos hacer? ¿O qué sí podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Quién me dice qué podemos hacer? ¿Alguno? 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 Hablar bajito. You can speak quickly, but you can't speak loudly. Ok. Perfect. Es muy sencillo. Now, tell me about your abilities or possibilities here with the use of can. As you know, it's for equations and affirmative also. Ok. It is important that in English you have the opportunity to use different phrases with different intonation or I don't know, depending on the phrase. Esto depende de la frase. Do you have, do you have the ability? Can you speak Italian? To make an offer. Can I help you? To ask for permission. Can we go home? And now let's continue with requests or instructions. Can you open the window, please? Lo utilizamos para todas estas opciones, no solo para lo que se puede y no se puede. También para habilidades, ¿sí? ¿Puedes hablar italiano? Can you speak Italian? Para hacer un ofrecimiento, o sea, como para ofrecer algo. Can I help you? ¿Te puedo ayudar? Es una manera muy polite, muy decente. Como todos los que siempre están acá en estas reuniones usan la polite, ok? Polite, muy decentes, muy viciosos. Can I help you? ¿Te puedo ayudar? ¿Cierto? Cuando tú quieres ayudar a tu compañero, compañera, amigo. Can I help you? Or to ask permission. Cuando estás en una clase y no sé lo que les pasa comúnmente a los niños. Tengo ganas de ir al baño. ¿Puedo ir al baño? Can I go to the bathroom, please? Or can we go home now? ¿Cierto? ¿Puedo irme a casa? Ok. Es fácil. O instructions. Can you open the window, please? Pero con cool es más, es more polite. Es más, es más elegante, polite. Es más, no elegante, es más amable. Es una manera más amable de hacer. ¿Cierto? Utilizando cool. Pero es muy similar. Ahora vamos a practicar. Vamos a practicar aquí qué se puede y qué no se puede. Vamos a hacer cuatro frases. Let's help me, please, with your opinion. I need to listen to your beautiful voice. Necesito oír sus voces. Cuatro frasecitas con lo que se puede y lo que no se puede. They can or they can't. Lo que pueden y no pueden. Tell me. The fish can't walk. Can't. What? Can't walk. The fish can't walk? The fish? Are you sure? No. Swim. What is the action? The fish? No. No, teacher. They can't. Ah, ok. Can't. Okay. The fish can't walk. Walk. Perfect. Excellent. But now. But. But. Using can. Using can. Using can. The positive. The fish can't. Swim. Can't swim. The fish can't swim. Can't swim. Perfect. Now let's continue. Vamos a continuar. Las otras tres. Number. Two and three and four. Okay. You can't. You can not scream. Screen. Screen. It's possible. Okay. What else? They can dance. They can dance. And finally. Finally. What are they doing? ¿Qué están haciendo ellos? ¿Qué están haciendo? Jugando a fútbol. Ellos pueden jugar el fútbol. ¿Cómo nos quedaría entonces? Nada de use of like. ¿Qué pasa con este verbo? Este verbo nos sirve muchas veces de verbo auxiliar. Ahorita en las primeras diapositivas lo utilizábamos en la primera parte de sesión. Lo podemos usar con infinitivo o con verbo terminado en ing. ¿Listo? Porque aquí en el ebook les piden hacer varias actividades con el uso de like. Es importante que lo tengan claro para que la otra parte ya les sea mucho más fácil. We sometimes use like plus infinitivo to talk about habits for choice. ¿Cierto? Cuando son hábitos. Cuando son hábitos usamos el like más el infinitivo. We sometimes use like plus infinitivo to talk habits. ¿Listo? Aquí tenemos entonces varias sencillas ejemplos after this verse with ing. Love, enjoy, don't like, hate. We need to use the verb ending with ing. For example, I love reading in bed at night. Me encanta leer en la cama en la noche. I enjoy playing video games. Yo disfruto jugando videojuegos. I don't like getting up early. ¿Cierto? No me gusta levantarme temprano. I hate washing the dishes. No me gusta lavar los platos o odio lavar los platos. ¿Vale? I like to eat chocolate for breakfast or I like eating chocolate. Aquí la diferencia es sencilla. Cuando es un hábito utilizamos el verbo con el like y luego enseguida sería el verbo en infinitivo. I like to eat. Cuando hablamos de un hábito, o sea, lo hago muy seguido. Lo hago en repetidas ocasiones. But, pero cuando no, cuando es simplemente una información general de algo. I like eating chocolate. Me gusta comer chocolate. Pues estoy dando una información y ya. No es mi hábito. Me gusta, pero lo hago el lunes y lo vuelvo a hacer el otro mes y ya. Ok. Now let's practice. Vamos a practicar cómo sería. What does she like to eat for breakfast or what does she like? Las dos preguntas me llevan a algo diferente. A un hábito y a algo que no es hábito. ¿Cómo quedaría entonces la respuesta? What does she like to eat for breakfast? ¿Qué le gusta comer al desayuno? No necesita que sea un hábito porque pues es lo que le gusta y lo hace seguido. Entonces utilizamos I like to. I like to. ¿Qué le gustará a ella? She likes to eat porque aquí necesitamos la estructura de tercera persona que sería ella o María. María likes to eat orange juice and sandwich, por ejemplo. O la otra que ya no es tanto como el hábito, como tan seguido, sino pues esporádicamente entonces I like sleeping. Me gusta dormir. O la pregunta que sería what does she like? ¿Qué le gusta? She likes, she likes eating chocolate. A ella le gusta comer chocolate. Entonces esta regla del verbo depende como de si es un hábito o si es una información general. Para eso pues estar muy atentos al contexto de la frase. Now the use of will. La palabra will se utiliza para declarar una preferencia o para preguntar por algo adecuadamente. Lo que les decía. Como que gustaría. Como que es más de polite, ¿cierto? She would like to go to New York someday. A ella le gustaría ir a New York algún día. Sí, le gustaría. O I would like a bird in my wife. Would like a glass of wine, please. Entonces yo prefiero una cerveza o me gustaría una cerveza y mi esposa le gustaría una copa de vino. Por favor, ¿cierto? Ese please importante al final. Please, por favor, como siempre. Entonces, she would like to go to New York. Esa es la estructura. Es muy sencilla. El will más el to, el verbo en infinitivo, dependiendo de lo que se vaya a decir. O si de una vez vamos a hablar del objeto, I would like a bird. Quisiera o me gustaría una cerveza. Estoy pidiendo en un restaurante. I would like a bird, please. Me gustaría una cerveza, por favor. Ok, listo. Seguimos. Let's continue. Tenemos varias imágenes y en estas imágenes hay un contexto, hay unas ideas, hay contextos de estas personas. Vamos a tratar de identificar según la imagen, would like, qué les gustaría a cada uno según la imagen. Ayúdenme porque ya... What happened? ¿Qué pasa? Quiero participación. I would like your participation. Me gustaría la participación, ¿listo? Vamos a contextualizar. Yo. Ok. She would like mariner. She would like to be a marine. Ok, perfect. Acuérdate del verbo después del like. ¿Qué otra? Seguimos con la imagen del mesero. ¿Será que qué? Ellos quieren qué? ¿O les gustaría qué? ¿More examples or no? ¿Hay más ejemplos o seguimos? The family. Would like. They would like to go. They would like. They would like to travel. They would like to travel. Perfect. Les gustaría viajar. They would like to travel. Puede ser hasta ahí o puedes agregarle to the Alaska or I don't know, to New York. Ok. Ya sería el complemento. Y el mesero finalmente, ¿qué quieren ellos? Quieren como verdura. ¿Cómo diríamos? Ellos quisieran verdura para el almuerzo. ¿Cómo lo diríamos? They would like. They would like vegetables. Vegetables. Perfect. Vegetables. For the... Lunch. Lunch. Perfect. Thank you so much. What will you do if you were in holidays? Ya nos fuimos de vacaciones. Let's continue and we finish our semester. Terminamos el semestre en la universidad. Súper genial. A estar felices en familia. Y como ya terminamos, nos fuimos de vacaciones. I would like to play soccer en vacaciones. ¿Qué vamos a hacer? Ayúdenme rápidamente a finalizar con estos ejemplos. My dear students. ¿Ok? What would you do if you were on holidays? I would like to play soccer. Tell me. I would like to play the guitar. Perfect. Excellent. You are an artist. Congrats. Ok. Next. Siguiente. I would like to... Is it a selfie? I would like to take pictures. Perfect. Or to take a selfie. Perfect. Excellent. All the time we are in this activity. Perfect. Let's continue with other activities, please. More examples. I would like to take a picnic. Ok. I would like to take a picnic. Perfect. What else? More. No more? I would like to pitch. Ok. Excellent. Excellent, my dear students. Perfect. Now, in this moment, we finish our... And the time is enough. And it's perfect. El tiempo fue perfecto, fue suficiente, fue adecuado para esta presentación. Les agradecemos mucho su participación. No se me desconecten porque hay una información muy importante que nuestra compañera monitora, aparte de su experiencia de vida, que es muy importante, muy interesante, nos quiere invitar. Joana nos quiere invitar y nos quiere aclarar algo importante, mis queridos estudiantes. Por favor, esperamos cinco minuticos más para la aclaración que ella, pues, nos va a dar a todos y es muy pertinente en el momento. Ok. Thank you so much. And let's continue with Joana. Thank you, teacher. Ok, compañeros. Bueno, cualquier apoyo que requieran, les dejen mis datos en el chat. Y recordarles que es muy importante revisar el correo institucional. Recordemos que el correo del curso o del aula es muy diferente al correo institucional. Si ustedes por algún motivo no saben dónde ubicarlo, nunca lo han abierto o no han vuelto tan siquiera a revisar su correo, por favor, déjenme saber para darles el apoyo por parte de los monitores, porque es importante que ustedes estén revisando el correo institucional. Listo, entonces, para recordarles el tema del correo y, pues, nada, profe David, eso era todo. Y muchas gracias a todos por asistir a esta web. Profe, a mí casi no me llega información en el correo. Pues, es importante que revisemos si de pronto hay algunos datos que a veces se nos bloquean porque no los usamos. Y si no, pues, es sencillo. Es comunicarte con tu SEAD para que miren desde allí cómo te pueden ayudar. Pero, pues, es sencillo. Es cuestión de comunicación, de que fluya la comunicación y así puedas comunicarte con tu SEAD. O realmente ya Joana nos dice que ella nos va a dar los datos. Ustedes tienen los correos de la U y siempre muy prestos a colaborarles, chicos. Chicos, agradecerles. El tiempo es muy valioso. Hemos terminado nuestras temáticas. De una u otra manera quisimos enfocar mucho en una actividad muy práctica para que fuera apoyo para ustedes, fuera una gran herramienta y ayudarles bastante. Muchas gracias por su atención. Les agradecemos la atención y éxitos para todos, éxitos en su vida profesional, en general, en todo lo que se propongan. Y no olviden practicar, practicar, Englishes, practicar. Vamos a practicar mucho y bye bye. See you next time. Gracias. 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 Gracias.